Más lento, puedo ponerlo al 50%. Fear. Esta suena fear. Este de acá suena fire, por si acaso vamos a buscar. Fire. Fire. Y la última. Fair. Fair. Notice the pronunciation is the same. La misma pronunciación que fair. Por eso es que tiene check esta palabra. The word number two. Let's see. Two. Ben. Ben. Notice. Ben. Vamos a buscar este de aquí. Bean. 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 Been. And we are going to see the other. Ban. Ban. So, did you notice the difference? This is being. Ben. Ban. So, we check this. Eso es lo que van a hacer con las siguientes. Ustedes van a escuchar ahora desde la número tres hasta la número ocho. ¿Qué página es la que pueden consultar? ¿Qué página es la que pueden consultar? Pueden consultar cualquier página, pero les recomiendo esta. Words reference. Ahí pueden escuchar. The pronunciation. Ben. Notice. Noten también. Símbolo fonético. También les va a ayudar bastante. El mismo de aquí. Now you are going to listen and don't forget to check just one. Pongan un check solo una. Aquí hay varios checks, pero el que he seleccionado es este. Y aquí el que he seleccionado es este. So, the next listening you are going to listen and check. Don't forget the pronunciation.